Hay que tirar a la pequeña, a 7 metros. Después tienes que ver, tirar la gorda, para que esté la que más se arriesgue a esto, a lo que dice, que gana. ¿Qué pasa? Que si tira uno de un equipo, si el otro equipo quiere tirar, tira otra bola, a darle a esta que está pegada aquí para ponerse.